La pandemia del COVID-19 plantea un desafío sin precedentes al sistema socioeconómico mundial y provoca un estancamiento y recesión económica que impactan tanto a las economías más avanzadas como a países y regiones emergentes, como América Latina. La crisis pone a prueba la infraestructura de telecomunicaciones y de servicios digitales, críticos para mantener conectada a la región y viva a su economía, especialmente ante el aumento del teletrabajo, la educación en línea, la importancia de las cadenas de abastecimiento, la distribución de bienes y los servicios de emergencia. ¿Cuán preparada está América Latina y su infraestructura digital para enfrentar estos retos? ¿Cuál es el nivel de digitalización de la región en el marco de esta emergencia global? ¿Cómo es el acceso de la población latinoamericana a los servicios digitales? ¿Y qué oportunidades existen para mejorarlo? CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y Naciones Unidas, presentan las oportunidades de la digitalización en América Latina frente al COVID-19, una evaluación del grado de preparación de la infraestructura digital y el estado de la digitalización en los países de América Latina y el Caribe, para identificar oportunidades y soluciones adoptadas, así como las principales acciones de política pública tomadas en el contexto del COVID-19. Visita cioteca.caf.com y descarga nuestras publicaciones.